El reo de los crímenes más atroces. Ser Galahad ha traicionado nuestra confianza. Y es más, ha conspirado con los rebeldes. Y por si esta vileza no bastara, ha osado acabar con la vida de nuestro querido Chambelán, Lord Hastings. Ser Galahad es un traidor, un hombre sin honor y sin escrúpulos. Pido al Consejo que le imponga la pena capital. Ruego indulgencia al Consejo. Ser Galahad ha servido a esta orden a lo largo de los siglos. Tal vez podamos salvar a nuestro hermano y que regrese a la senda del bien. El caballero comandante muestra demasiada indulgencia. Las pruebas contra el traidor son irrefutables. Ser Galahad pidió una audiencia con el Lord Canciller y conmigo. Lanzó una serie de absurdas acusaciones contra la United India Company y parecía decidido a encontrar al Lord Hastings. ¡Que entre Lord Hastings! ¿Lord Hastings ha identificado al prisionero como su asaltante? Ser Galahad se infiltró en nuestro cuartel por la noche acompañado por la líder rebelde y sus seguidores. No confirmé que el hombre al que seguía era Ser Galahad hasta que encontré su abrigo cerca de la guarida rebelde. Como su comandante, traté de convencerlo para que depusiera su actitud. Es evidente que desatendió mi consejo. Ellos redujeron a varios de mis guardias e irrumpieron en mis aposentos, queriendo asesinarme. Encontramos al Lord Hastings herido de la mano del reo. Debe ser condenado por sus propios actos. Honorable caballeros, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. 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 La sentencia es la muerte. Culpable. 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 ¡Vamos! ¡Sigamos! Ya habría que ir acabando con este, ¿eh? ¿Un poquito más? ¡Enciérralos! ¡Ríndase! ¡Nadie escapa del castigo! ¡No lo ve, Lord Canfisher! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Galahad!